Buen día chicos y chicas, bienvenidos a su clase de razonamiento matemático. Bien, antes de iniciar con el tema, tengo que comunicarles que a los alumnos de tercero de secundaria se les va a enviar un mensaje con los links de los videos de la semana 5, la tarea encargada del tema, que es el método del cangrejo, se les va a enviar a su correo y si a alguien no le llegara ese mensaje, me escribe al correo que está de color rojo, me pone sus nombres completos y me expresa que no le llegó la tarea y yo más adelante se la enviaré. Bien, vamos a comenzar con el método del cangrejo. Este método se usa para resolver problemas sobre cuatro operaciones, cuando deseamos hallar una cantidad inicial y tenemos como datos varias operaciones intermedias, además de la cantidad final. Bien, la resolución de este tipo de problemas es relativamente sencilla, solo debemos seguir los siguientes pasos. Bien, primero colocamos todas las operaciones que nos indique el ejercicio de manera vertical, una debajo de otra. El resultado final que nos tienen que dar como dato, también lo colocamos debajo de todas las operaciones anotadas. El siguiente paso es invertir cada una de las operaciones que acabamos de escribir. Si tenemos una suma, la cambiamos por una resta. Si tenemos una multiplicación, la cambiamos por una división. Si tenemos la potenciación, la cambiamos por una radicación y viceversa. Bien, en el cuarto punto es momento de empezar a operar, desde abajo hacia arriba, con el dato que nos dieron en el problema. Como punto número 5, el resultado que obtendremos es la respuesta y el dato que estaba como incógnita en el enunciado del ejercicio. Aquí nos dice que multiplicamos un número por 3, producto al que luego le restamos 12, dividiendo enseguida el resultado entre 5, con lo cual obtenemos 6. ¿Cuál es el número inicial? Bien, como dijo anteriormente el enunciado, primero vamos a poner las operaciones directas. Las operaciones directas, primero dice que multiplicó un número por 3, por 3, producto que luego restamos 12. Bien, aquí ponemos menos 12, dividiendo enseguida el resultado entre 5. Ese resultado se dividió entre 5, con lo cual obtenemos 6. Bien, aquí tenemos las operaciones directas, pero el método del cangrejo trabaja con las operaciones inversas. O sea, si tenemos por 3, lo inverso sería entre 3. Si tenemos menos 12, lo inverso sería más 12. Si tenemos entre 5, lo inverso sería por 5. Bien, y al final te dan un resultado. El problema te dice, con lo cual obtenemos 6. Este 6 lo ponemos abajo, igual a 6. Es el resultado final que nos da, nosotros tenemos que guiar el número inicial. Bien, entonces este 6 lo multiplicamos por su operación inversa última, que es por 5. 6 por 5, 30. Este 30 lo pasamos arriba y le sumamos el 12. Bien, 30 más 12, 42. Bien, y luego este 42 lo subimos acá y tenemos entre 3. Vamos a dividir 42 entre 3. Y este resultado, que es 14, es mi número inicial. En el siguiente ejercicio nos dice que con el sueldo que recibió Mariela, compró un regalo para su mamá por 120 soles. Con la mitad del resto, pagó una deuda. Más adelante, cobró una deuda pendiente de 70 soles. De este modo, ahora tiene 350 soles. ¿Cuál es el sueldo de Mariela? Bien, primero vamos a ir anotando las operaciones directas. Lo primero que dice que el problema es que Mariela compró un regalo para su mamá por 120 soles. Eso quiere decir que Mariela está perdiendo 120 soles. Mariela está dando 120 soles. Entonces vamos a ponerle signo menos. Menos 120. ¿Por qué Mariela está perdiendo dinero? Bien, sigamos. Con la mitad del resto, pagó una deuda. Entonces la mitad es para pagar una deuda. Vamos a poner aquí entre 2. Más tarde, cobró una deuda pendiente de 70 soles. Bien, Mariela cobró una deuda. Mariela va a ganar dinero. Va a ganar 70 soles. Por eso vamos a considerarle al 70 con un signo más. Más 70. De este modo, ahora tiene 350 soles. Entonces vamos a ir anotando que el resultado final que nos dice es 350. Ahora la pregunta es ¿Cuál es el sueldo de Mariela? Bien, una vez que tenemos las operaciones directas, vamos a hallar las operaciones inversas. Bien, aquí la inversa de menos 120 sería más 120. La inversa de entre 2 sería por 2. La inversa de más 70 sería menos 70. Y esto es igual a 350. Que es lo que ahora tiene. Aquí esas 350 te los da el problema. Bien, ahora comencemos a operar. 350 menos 70 es igual a 280. Bien, estos 280 los ponemos arriba. Y ponemos 280 por 2. Esto es igual a 560. Bien, ahora esos 560 los ponemos arriba también. 560 más 120. Y esto es igual a 680. Bien, entonces la pregunta es ¿Cuál es el sueldo de Mariela? El sueldo de Mariela es 680 soles. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos acerca de método del cangrejo con fracciones. Bien, este tipo de ejercicios se resuelven de la siguiente manera. Vamos a ver aquí un ejemplo. Miguel gasta 2 quintos de su dinero en comida. 1 tercio de lo que queda en ropa. Y finalmente los 1 cuarto del resto en diversión. Quedándole 180 soles. ¿Cuánto dinero tenía inicialmente Miguel? Bien, cuando tenemos fracciones lo que vamos a hacer es primero vamos a trabajar con lo que le queda. Vamos a trabajar con lo que le queda. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que quedándole 180 soles. Aquí lo dice. Por eso es que vamos a trabajar con lo que le queda. Bien, si se dan cuenta los datos que nos da el problema son lo que gasta. Bien, dice Miguel gasta 2 quintos de su dinero. Acá lo dice. Un tercio de lo que queda en ropa. Y un cuarto del resto en diversión. O sea, prácticamente lo que nos da son gastos. Nosotros vamos a, primero, anotar cada gasto. Y luego vamos a usar lo que le queda. Bien, comencemos. Miguel gasta 2 quintos de su dinero. Bien. En comida. Luego un tercio de lo que queda en ropa. Bien, vamos a anotar un tercio. Y finalmente, los un cuarto del resto en diversión. Un cuarto en diversión. Quedándole 180 soles. Bien, le quedan 180 soles. Entonces, aquí tenemos lo que gasta. Ahora tenemos que hallar lo que queda. Bien. Entonces, lo que queda va a ser igual. Aquí, 2 quintos. Si gasta 2 quintos, entonces lo que le queda es 5 menos 2 3 quintos. Bien. Ahora, vamos a analizar un tercio. Un tercio. Si un tercio es lo que gasta, lo que le queda va a ser 3 menos 1 2 tercios. Bien. Si gasta un cuarto, lo que le queda va a ser 4 menos 1 3 cuartos. Bien. Y al final, le quedaba, el problema decía 180. Bien. Esas son las operaciones directas. Luego que tengo las operaciones directas, vamos a hallar las operaciones inversas. Siempre cuando trabajemos con fracciones, la operación inversa sería multiplicar por... Aquí vamos a cambiar el denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. ¿Sí? O si no, el de abajo arriba y el de arriba abajo. Más claro. Entonces quedaría 5 sobre 3. Esa es la operación inversa. Esa es la operación inversa. De 2 tercios sería... 3 sobre 2. Y la operación inversa de 3 cuartos sería... 4 tercios. 4 sobre 3. Bien. Y le seguía quedando 180 soles. Ahora que ya tenemos las fracciones, vamos a operar con el 180. Bien. Vamos a poner 180... 180 por 4 tercios. Igual a... Aquí sacamos tercia. Tercia. 60. 60 que multiplica a 4 sería 240. Bien. Ahora ese 240 lo subimos. 240 que multiplica a 3 medios. Bien. Sacamos mitad a mitad. Sería 120. 120 por 3 sería 360. Bien. Ahora ese 360 lo subimos. Sería 360. Que multiplica a 5 tercios. Aquí sacamos tercia a tercia. Sería 120. Y nos quedaría como resultado 600. Bien. Entonces, 600 sería lo que tiene inicialmente Miguel. Cuando trabajamos con fracciones. Esto es nuestro procedimiento que vamos a seguir. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Bien. Siguiendo con los ejemplos de métodos del cangrejo con fracciones. Aquí tenemos el siguiente. Nos dice, en un depósito de un líquido desconocido, en la primera hora se gastó un tercio del contenido más 4 litros. Bien. Tengan cuidado con este enunciado. Vamos a leer de nuevo. En un depósito de un líquido desconocido, en la primera hora se gastó un tercio del contenido más 4 litros. Hay que entender bien este tipo de problemas. Nos dice que gastó un tercio del contenido más 4 litros. Eso quiere decir que primero gastó un tercio del contenido y luego gastó 4 litros más. Bien. Sigamos leyendo entonces. Luego dice que, luego en la segunda hora, 3 quintos y 5 litros más. Quiere decir que gasta 3 quintos del contenido y luego gasta 5 litros más. ¿Sí? Si aún le quedan 7 litros. ¿Cuál es la capacidad del depósito? Esos datos del problema que nos da, que gastó un tercio del contenido y luego gasta 4 litros más. Y en la segunda hora gasta 3 quintos y luego gasta 5 litros más. Esas cantidades son gastos. Pero, yo no voy a trabajar con lo que gastan. Si no voy a trabajar con lo que queda. ¿Por qué? Porque el problema me da que quedan 7 litros. Por eso es que yo tengo que trabajar con lo que queda. Porque el problema me da que quedan 7 litros. Bien. Entonces, vamos a ir anotando los gastos. Aquí nosotros sabemos que el problema nos dice que gasta un tercio. Bien. Aquí vamos a anotar un tercio es lo que gasta. Bien. Y luego gasta 4 litros más. Bien. Si es que se gastan 4 litros más del depósito, quiere decir que el depósito va a perder 4 litros. Van a salir 4 litros del depósito. Por ese motivo es que lo vamos a considerar con menos, porque es una pérdida. Una pérdida de 4 litros del depósito. Bien. Sigamos. Luego, en la segunda hora, 3 quintos. Se gasta 3 quintos. Vamos a ir anotando. Es un gasto. 3 quintos. Bien. Y luego gasta 5 litros más. Ese gasto de 5 litros es una pérdida del tanque. El tanque va a perder 5 litros. Por ese motivo es que se va a considerar con menos. Menos 5. Bien. Y al final nos dice que quedan 7 litros. Bien. Aquí, al último, vamos a poner lo que queda. 7 litros. Bien. Ese es el dato del problema. Recuerden. Bien. Ahora, ya tenemos lo que gasta. Ahora vamos a hallar lo que queda. Bien. Si gasta un tercio, lo que queda va a ser 3 menos 1, 2 tercios. ¿Sí? Al final, un tercio más dos tercios tiene que sumarte uno. Bien. Ahora, este signo menos 4, este número menos 4, lo vamos a pasar de frente. Porque no es una fracción. Bien. Ahora tenemos 3 quintos. Bien. Si gasta 3 quintos, lo que queda va a ser 5 menos 3, 2 quintos. Bien. El menos 5 lo pasamos igual porque no es una fracción. Y seguimos poniendo que quedan 7. Bien. Ahora, las operaciones inversas. Bien. Para hallar las operaciones inversas, lo que vamos a hacer es cambiar de lugar. El numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. ¿Sí? O si no, el de abajo pasa arriba o el de arriba pasa abajo. Es lo mismo. O sea, la inversa de 2 tercios sería 3 medios. La inversa de menos 4 sería más 4. La inversa de 2 quintos sería 5 medios. La inversa de menos 5 sería más 5. Y esto quedan 7 litros. Bien. Ahora vamos a operar. 7 más 5. Me quedan 12. Bien. Entonces, este 12 lo vamos a subir y lo vamos a multiplicar por 5 medios. Y esto es igual. Sacamos mitad, mitad, 6. Aquí queda 6. 6 por 5, 30. Este 30 lo subimos. Sería 30 más 4. Y esto es igual a 34. Bien. Ahora este 34 lo subimos. Y lo multiplicamos por 3 medios. Aquí sacamos mitad, mitad. Sería 17. Por 3. Al total, el total quedarían 51 litros. La pregunta nos dice ¿Cuál es la capacidad del depósito? Serían 51 litros. Bien. Siguiendo con los ejemplos de método del cangrejo. Con fracciones, aquí tenemos el siguiente. Donde nos dice que un pozo de agua se vacía en 3 horas. Eso quiere decir que después que pasen 3 horas, ese tanque va a tener 0 litros. Porque se vacía. Bien. Dice si en cada hora se va la mitad de lo que había, en esa hora más 1 litro. Bien. Tengan cuidado al interpretar esta parte. Porque dice que se va la mitad de lo que había más 1 litro. Quiere decir que primero se va la mitad y después se va a ir 1 litro más. Entonces, vamos a ir planteándolo. Aquí vamos a tener 3 horas. Aquí, la primera hora. Luego acá la segunda hora. Y más abajo la tercera hora. Y después nos dice que quedan 0 litros. Bien. Entonces, aquí, primera hora, segunda hora, tercera hora. Bien. Dice que en cada hora se va la mitad de lo que había. Sería 1 medio. Más 1 litro. Quiere decir que va a perder 1 litro más. Entonces, si es que el tanque pierde 1 litro. Entonces, vamos a considerarlo con signo menos. No, es porque el tanque está perdiendo. Está perdiendo agua. Bien. Lo que pasa en la primera hora se va a repetir en la segunda hora. Y lo que pasa en la segunda hora se va a repetir en la tercera hora. Bien. Eso es lo que gastan. Ahora vamos a trabajar con lo que queda. Vamos a hallar lo que queda. Bien. Si gasto 1 medio. Lo que queda va a ser 2 menos 1. 1 sobre 2. 1 medio. Bien. Aquí, este lo pasamos igual menos 1 porque no es una fracción. Ahora, en la segunda hora. Si gasto 1 medio. Entonces, me va a quedar 1 medio. Ahora, el menos 1 también se pasa igualito porque no es una fracción. Ahora, acá. El 1 medio. Si gasto 1 medio, me va a quedar 1 medio. Y el menos 1 se pasa igualito porque no es una fracción. Bien. Ahora, tengo aquí lo que queda. Y lo que queda también vendría a ser mis operaciones directas. Entonces, ya tengo lo que queda. Ahora, vamos a hallar las operaciones inversas. La inversa de 1 medio. Recuerden que para hallar la inversa de una fracción, el numerador se convierte en denominador. Y el denominador se convierte en numerador. Entonces, la inversa de 1 medio sería 2. Prácticamente quedaría por 2. Bien. La inversa de menos 1 sería más 1. La inversa de 1 medio sería por 2. La inversa de menos 1 sería más 1. La inversa de 1 medio sería por 2. Y la inversa de menos 1 sería más 1. Bien. Y al final dicen que el tanque se basea y queda 0. Bien. Ahora sí, vamos a operar. 0 lo pasamos arriba y le sumamos 1. Quedaría 1. Este 1 lo pasamos arriba y lo multiplicamos por 2. Quedaría 2. Este 2 lo pasamos arriba y le sumamos 1. Y nos quedaría 3. Este 3 lo pasamos arriba. Le multiplicamos 2. Y nos quedaría 6. Ahora este 6 lo pasamos también arriba. Le sumamos 1. Y este nos queda 7. Este 7 lo pasamos arriba. Lo multiplicamos por 2. Y nos quedaría 14. Bien. Entonces 14 serían los litros que tenía inicialmente. Esa sería nuestra respuesta.